sé que hoy en día estamos reforzando mucho el tema de kubernetes precisamente no dado que es una facilidad que nosotros tenemos hoy en día en la nube de oracle y bueno pues acá nuevamente vamos a tocar el tema de kubernetes trataré he visto que en la mayoría de las sesiones hemos sentado la consola y demás no se ha creado alguno desde cero parte de la intención que tengo ahora es también hacer esa esa demostración no como se accede como se configura y van y después ya la la demo justamente teniendo agones y un servidor de minecraft es más me adelanto un poco los que tengan por ahí entre sus curiosidades su programa si tienen minecraft versión java y quieren tener la lista voy a una vez que levante yo el servidor lo voy a dejar ahí para los que se quieran quedar quedar jugando y aquí vamos a ver cómo podemos acceder a ese servidor y la pieza de open source de agones que que rol tiene justamente en todo este tema entonces bueno pues vamos a vamos a arrancar déjenme presentar acá listo y vamos desde acá entonces bueno ese es justamente el nombre no vamos vamos a utilizar kubernetes igual que por ejemplo la sesión anterior donde es nuestra plataforma para poder correr el engine del servidor que va a estar haciendo la orquestación justamente de todos los jugadores esta es la agenda que estaremos viendo no un poco de introducción de minecraft sé que muchos de ustedes pues lo conocen no este acá en mi caso particular fue gracias a mis hijos que pude conocer minecraft y bueno este se me hizo bastante interesante cómo podemos utilizar la tecnología de oracle para poder justamente orquestar ese tipo de servicios no aunque minecraft se puede jugar de forma standalone bueno también es un juego muy popular hoy en día y además es mucho usuario bueno entonces cómo nos pueden ayudar los famosos contenedores y cobernantes a poder hacer el despliegue de esos de los juegos como como que qué es lo que nos ayuda a resolver con kubernetes y qué queda fuera del ámbito de kubernetes y por qué entonces también hace sentido otro que estado que es hágonos no y en este caso es de open source finalmente pues vamos a ver cómo se despliegan ya eso dentro de la de kubernetes no inclusive aquí vamos a ver los archivos de configuración y demás ahí les voy a mostrar varias de las secciones y igual algunos programas que están involucrados hay unos programas que señala que bueno vamos a hacer algunas modificaciones los vamos a publicar y los vamos a desplegar no vamos un poquito más adelante de qué se trata bueno yo llevo este trabajando en ahora con aproximadamente 20 años pero los cuales los 10 primeros fueron en son microsystems como sabrán ahora con adquirió a son microsystems y todo ese tiempo estado elaborando acá como ingeniero de de nube precisamente en las últimas fechas anteriormente estuve en infraestructura etcétera bueno pues ya entrando en materia para aprovechar el tiempo entonces bueno les comentaba minecraft nos permite hacer es un juego bastante popular no este yo creo que la mayoría los conocen pero los que no conocen es un juego de acción donde se pueden inclusive construir cosas a través de bloques y bueno este interactuar con otros jugadores y cosas por el estilo entonces eh eh minecraft puede estar en la en esa modalidad eh multijugador y hace un juego bastante popular aquí algunas estadísticas no ha tenido este respectante en hasta dos mil veinte seiscientos millones de hits y pues en su versión móvil llevó hasta ciento diez millones de dólares eh para dos mil dieciocho hoy algunas estadísticas también nos mencionan que hay pues más de ciento veintiséis millones de usuarios no que han estado o que juegan mensualmente minecraft en cualquiera de sus modalidades no sabemos que hay varias plataformas que 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 lo lo han adquirido lo han puesto hay hay en particular dos versiones subyacentes en las cuales se puede eh trabajar con con minecraft en este caso estaremos utilizando justamente la parte de de la versión java no ahora en general una una arquitectura multijugador sé que lo hemos visto en las otras en las otras este sesiones pero aquí lo voy a a ir enfocando justamente a los componentes del servidor de de minecraft y también la parte de como como este o qué rol es el que tiene acá entonces olvidamos tantito ahorita de la nube de oracle y de kubernetes en general una arquitectura multijuego pues estas son a grandes rasgos las capas no tenemos una una parte de una instancia que es el matchmaker no por otro lado el game server manager y finalmente pues el servidor que es el que ya está ejecutando este la acción de coordinar a los usuarios dependiendo del tipo de juego en algunos casos por ejemplo en la sesión anterior aquí una parte muy interesante es que el rendering todo lo que está haciendo se hacía dentro de los servidores de del juego no y aprovechamos justamente esa capacidad de de procesamiento de los que en el caso de minecraft es un poco diferente el approach es un es desarrollado tipo cliente servidor donde en realidad del juego pues es el cliente y él ya dependiendo de si se va a conectar a una red multi usuario o si se va a jugar de forma standalone pero todo el poder de cómputo radica utilizado radica en este caso en la parte final no en el juego pero 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 en forma global es muy parecido entonces tenemos la parte del matchmaker como comentaba que normalmente aquí es donde bueno si es jugadores pues si es una sesión este multi usuario entonces aquí es donde se registran si son juegos que tienen una cierta capacidad de jugadores o donde se tienen que hacer parejas o a lo mejor nada más se juega de dos en dos o de cuatro cuatro etcétera pues justamente todo eso lo hago acá no la el registro la autenticación si es un sitio donde a lo mejor te tienes que registrar para poder jugar etcétera todo esto y después tenemos lo que es el game server manager no que es justamente el que orquesta ya entre el matchmaker una vez que los usuarios se están ingresando y después el que se comunica o que está perdón ya el servidor per se o los servidores porque pueden ser varios no si estamos hablando de un juego muy popular pues seguramente tendremos varios servidores para poder atender toda esa carga entonces tenemos esa función de game server manager y finalmente pues ya lo que sería el juego per se una vez que el usuario ya este pudo tener acceso y el servidor le asignó perdón el game server manager le asignó una de las instancias pues el jugador finalmente ya hace la conexión al juego en cualquiera de los dos movidas ya sea que haya procesamiento en el servidor como comentaba hace un momento o si no en la instancia de juego pero el approach es prácticamente el mismo ahora cómo nos ayuda en este caso gubernetes primero y posteriormente vamos a hablar de la parte de á Ettore entonces primero juventudes como ya lo hemos estado viendo todas las sesiones pues es justamente el orquestador que me ayuda a que yo pueda manejar contenedores de los aplicativos estos contenedores en este caso por ejemplo lo que están utilizando por acá jockel donde yo puedo virtualizar el servidor y hago ese contenedor. Docker por sí solo es lo único que me hace, es decir, empaqueta digamos esa máquina o esas instancias, forma ese servicio. Y Kubernetes es el que es una capa adicional donde justo orquesta la creación, el despliegue de esos componentes o remover esos componentes, etcétera, más prácticamente todo lo que se encuentra alrededor. Entonces, esa es otra cuestión. Una ventaja es, bueno, esto viene de open source y pues hay varias plataformas que soportan hoy en día Kubernetes. Con la gran ventaja de que nos permite tener interoperabilidad y poder hacer, digamos, interactuar no solamente con Kubernetes, por ejemplo, en Oracle, sino también con otras instancias de Kubernetes. Tenemos por ahí, por ejemplo, el registro donde se guardan las imágenes de las aplicaciones que estamos nosotros corriendo y justamente en esos repositorios pueden ser privados, pueden ser públicos y en dado caso, si son públicos, yo puedo hacer uso también de esas imágenes. De hecho, el día de hoy justamente es lo que vamos a hacer. Algunos de los componentes yo los voy a desplegar de forma privada y otros componentes los voy a hablar de otros contenedores de forma pública para integrar mi solución justamente de juegos. Una ventaja de Kubernetes es que me automatiza justamente el despliegue, la parte de escalamiento y la administración de las aplicaciones. Entonces, bueno, en el open source, como comentaba hace un momento. Ustedes pueden decir, bueno, y entonces, ¿qué rol va a tener agones? Bueno, ahorita vamos a platicar qué función adicional, ¿no? Y para qué nos sirve esa capa también. Bueno, regresando al tema de la arquitectura, tenemos entonces que los Kubernetes utiliza estos contenedores de Docker, que es donde realmente al final del día, pues, está viviendo la máquina virtual con todas las capas que requiere para poder hacer ese contenedor, ¿no? Normalmente es en una forma muy compacta, muy atómica, y que precisamente es lo que me permite que yo pueda hacer un multidespliegue, ¿no? Este, simplemente decir, de esta, de este, de este Docker, de este contenedor, pues, es que quiero desplegar cinco instancias, veinte instancias, quiero balancear la carga, por ejemplo, en esas, en esas veinte instancias. Y esa agilidad es lo que justamente me permite, pues, hoy en día lo que está de boga, ¿no? Todo el tema de microservicios y de DevOps. Bueno, entonces, regresamos, Kubernetes, normalmente es el orquestador de esos bots, ¿no? Eh, en general, Kubernetes me permite poder hacer ese crecimiento. Normalmente, ¿cómo se hace en Kubernetes? Normalmente, el crecimiento es, es horizontal. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo lo puedo hacer es, voy instanciando según requiera, si, si ya hay más usuarios, dígase la aplicación que sea, ¿no? Si ya hay más usuarios, bueno, lo que podría ir haciendo, una vez que censo que, que ya me estoy acabando los recursos, pues, lo que hago es que puedo hacer un despliegue horizontal de más recursos para seguir atendiendo la carga. Ok, regresamos a, a, a arquitectura. Ahora sí, ya, lo que vimos en un inicio, pero transportándola a lo que sería una solución con Kubernetes y con, eh, Docker. Entonces, bueno, tenemos la parte nuevamente, los multijugadores, tenemos los multijugadores, pero ahora, justamente, todos esos componentes van a ser máquinas virtuales que, que vienen o están dentro de contenedores, ¿no? Que son contenedores de Docker. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Porque tengo el matchmaker, que el matchmaker, a lo mejor es una solución que está contenida, valga la redundancia en un contenedor, este, y que lo estoy orquestando con Kubernetes. Lo mismo, el game server manager, o es otro componente, ¿no? Que también voy a poner ahí, en un contenedor de Docker. Y finalmente, pues, ya el, el juego, eh, per se, o, o el servidor del juego, per se. Entonces, ahora, pero Kubernetes no resuelve todos los problemas, y ahí es donde justamente vamos a tener la participación de ahora. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Vamos a tener algo como esto. Puede ser que yo tenga varios pods con, con varios juegos, ¿no? Y necesito poder manejar el ciclo de vida de esos servidores. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de esos pods se muere? ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a hacer una actualización? ¿Qué pasa si tengo que dar de baja, por ejemplo, un juego, pero a lo mejor hay jugadores que están a la mitad del juego, ¿no? Y no quiero, este, tirar esas conexiones de esos jugadores, sino esperar hasta que se termine lo, lo, bueno, que de, que dejen, que terminen las partidas, digamos, que están siendo, este, se están llevando a cabo en ese servidor, ¿no? Son varios detalles que a lo mejor por sí solo Kubernetes no tienen la forma de poderlo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento, que sucede, a lo mejor yo tengo la versión uno de mi juego, del servidor de, y voy a hacer la, el despliegue de, de, de la versión dos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo las puedo también controlar, y eso es justamente gracias a este otro componente. Aquí, el server manager, justamente sería Agones, que Agones va a tener aquí, entonces, la función de poder hacer, por un lado, este, verificar la salud, ¿no? De cómo están estos servidores, coordinar también parte del despliegue, claro, al final del día utiliza Kubernetes como, como parte subyacente, se apoya de Kubernetes, pero tiene facultades, y esas facultades son poder verificar esta, esta, esa salud, y además también tomar decisiones de cómo se hace el despliegue. Entonces, tiene esa parte de monitoreo. Y no solo con eso, también puede hacer, por ejemplo, respaldo de lo que está sucediendo de las instancias, de los jugadores, y yo en algún momento quiero hacer un respaldo de los metadatos, de la información, todo ese tipo de cuestiones las puedo hacer. Al final del día hay un SDK, ¿no? Donde se puede interactuar para poder justamente gestionar, o poder modificar. De hecho, es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Este, aquí, lo que lo que voy a hacer es, voy a interactuar con este SDK a través de un, de un programa de Java para poder tener esa, esa gestión, o complementar esa gestión que vamos a tener acá. Entonces, pues eso es justamente donde Agones tiene esa, entra, digamos, acá en la página. Aquí tenemos un JAN, un archivo JAN, para orquestar y definir, ¿no? Lo que nosotros vamos a estar desplegando. Entonces, en alguna parte, pues, por ejemplo, yo puedo hacer un mapeo dinámico de puertos. Todo esto es, al final del día, es decir, Agones recibe parte de esa información, de esa configuración, y la orquesta a través de su capa subyacente, que en este caso, pues sería Kubernetes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, yo puedo tener algo que se llama Agones Flits, ¿no? Donde el Agones Flits es la parte que me permite hacer un despliegue, sí, de multiservidores, que eso lo puedo hacer con, con Kubernetes per se, pero acá, gracias a ese monitoreo, él puede decidir, o, 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 hacia dónde los va a poner, o la estrategia también de despliegue, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo escoja alguna de estos dos aprochas, donde lo que yo voy haciendo es, voy llenando los worker nodes conforme voy levantando mis instancias de servidores, y los voy llenando, una vez que llega a su capacidad máxima, paso al siguiente. O a lo mejor quiero hacer una, 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 una distribución más homogénea, ¿no? Entonces, yo puedo, este, decirle a través de Agones cómo haga la distribución cuando tengo que hacer una, una escalación, justamente, de mis servidores. Entonces, es, justamente ahí es donde entra Agones en, 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 en acción. Bueno, pues, sin más preámbulo, para probar, para aprovechar el tiempo, pues, justamente vamos a hacer la demo. Entonces, aquí vamos a ver todos esos componentes ya en acción. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Bueno, pues, vamos a crear, como les comentaba, voy, este, si el tiempo me lo permite, voy a empezar desde la creación de, de Kubernetes, que si ustedes están familiarizados con Kubernetes, sabrán que hacer una instalación desde cero a un preso open source es bastante complejo, ¿no? Hay muchos componentes, hay, se tienen que tocar, este, muchos archivos de configuración, reglas sobre la parte de las redes, si tienen firewalls, cosas por el estilo. Aquí la gran ventaja es que vamos a utilizar la opción de Kubernetes de Oracle, que es el famoso OK, que ya les han estado mencionando en todas las sesiones anteriores, ¿no? Que es el Oracle, el Kubernetes engine. Entonces, es, es justamente lo que utilizamos. La gran ventaja de hacer eso es que todo ese despliegue se automatiza, van a ver que es muy sencillo, nos va a tomar cinco minutos en, en entrar a la consola y decirle que cree justamente el clúster, lo más complicado va a ser, este, o más bien lo más tardado entre comillas va a ser justo cuando se estén creando las máquinas, y eso es entre comillas, ¿no? Tardará a lo mejor alrededor de, de cinco o seis minutos, en, en hacer esa creación. Entonces, vamos a crear el clúster de Kubernetes, voy a crear una máquina adicional para poder hacer, digamos, sería la consola de mi Kubernetes. La consola de, de Kubernetes puede estar en cualquier lugar, dependiendo si es público, si es privado, ¿no? Dónde se conviene tener la, 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 dónde se puede tener la consola. En algunos casos, por ejemplo, mis compañeros en otras sesiones utilizan una consola que viene embebida dentro de, valga la redundancia de la consola de administración de la nube de Oracle. En mi caso, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como si fuera un bastión, voy a crear una máquina adicional para poner todos los componentes. ¿Por qué? Porque además yo ahí voy a poner mi ambiente de desarrollo, ahí voy a tener, eh, mi, mi, este, mi versión de Java, voy a tener Maven para poder compilar, etcétera. Entonces, por eso voy a hacer, voy a crear ambas cosas. Y una vez que ya tengo esos componentes, bueno, pues voy a hacer justamente el despliegue. Entonces, esto es lo que, lo que estaremos desplegando ahorita aquí en la demostración. Y como les comentaba hace un momento, algunos de estos son componentes que hoy en día ya están listos para ser desplegados y que viven en, en registries externos públicos. Nada más para andar un poquito en, en el tema de, del registries. Yo tengo aquí mi ambiente de Kubernetes, ¿no? Este, y que es justamente, eh, donde después estoy desplegando, este, esos pods, ¿no? De, eh, con, con las, eh, contenedores de Docker. Bueno, o sea, al final del día, Kubernetes lo que hace es ir a través del archivo de configuración del Jan, lo que hace es, va, eh, yo le voy a indicar aquí en este archivo dónde está el repositorio de esas imágenes, ¿no? Y esas imágenes, como yo comentaba, pueden ser imágenes que sean públicas o pueden ser imágenes privadas. Entonces, lo que hace Kubernetes cuando va a hacer el despliegue es, va a ese contenedor y se trae la imagen que yo le indique en el archivo Jan y la, y crea la instancia, la levanta y la deja corriendo, le asigna sus puertos, dependiendo de la configuración que yo le indique en el archivo Jan, va, este, si voy a tener puertos dinámicos o no, puertos específicos, eh, cuántas instancias voy a, a, de, de ese, de esa imagen voy a querer, etcétera. Todo eso lo hago a través de esta definición. Y nuevamente pueden ser algunos públicos y otros privados. En el caso de Oracle específico tenemos, eh, lo que es un, un, un contenedor privado también. Ahora, este, de estos componentes que estamos viendo acá, por ejemplo, este no lo vamos a crear, lo vamos a traer ya de un, un contenedor público, es, es un servidor de Minecraft, de Java, hay, 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 hay muchas opciones para poderlo hacer. Ustedes, de hecho, pueden bajar una máquina virtual, levantan su, le instalan Java, eh, se traen ya el Yard del, del servidor, listo, pueden crear su servidor, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Acá lo que vamos a hacer es eso, lo vamos a meter dentro de un contenedor y lo vamos a automatizar el despliegue a través, justamente, de Kubernetes. Pero bueno, al final del día, este es público. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, este, lo que es Agones, justamente, en el caso de Agones, hay varios componentes también. Eh, este, eh, también lo voy a bajar de un lugar público, ¿no? Y después va a haber, o ya, unos programas que, 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 que son justamente los que van a interactuar con el SDK, y el SDK dentro de las funciones que tiene, es, tiene forma de monitorear a través de un, de un ping del juego, no es un ping de TCP, sino es un ping propio entre el juego, este, el cual está soportando, y que yo, desde acá, puedo verificar, ¿no? Justamente a través de ese ping, por ejemplo, la salud. O puedo hacer lo que yo les comentaba, el respaldo del, del juego, de la, de los metadatos del juego, etcétera. Entonces, todo eso lo hago acá. De hecho, también hay un programa ping, no está en este cuadro, pero ese programa ping también, este, lo voy a tomar de un, de un, este, repositorio, eh, público. Y estos, que son los que yo voy a compilar, los voy a guardar dentro de un repositorio privado. Y al final, en mi archivo, ya, cuando yo haga el despliegue de todos estos componentes, pues va a ir a buscar donde corresponda, justamente, esos, esos componentes. Entonces, eso es lo que, bueno, vamos a hacer acá, eh, en, en general. A ver, déjeme limpiar aquí la pantalla. Ay, caray, ¿dónde quedó? Ahí está. Limpiamos pantalla. Y continuamos. Entonces, pues, esta es la infraestructura, ¿no? Como comentaba hace un momento, este, sería el engine, el storage, en dado caso de que haga la parte de respaldo. Aquí no voy a probar la parte de respaldo, no, no tiene caso, pero de cualquier manera, este, podría ser parte de los componentes. El repositorio, esto, como hemos visto, puede ser justamente algún repositorio tipo JIT. Yo me voy a un nivel más abajo, como decimos acá en México, de forma coloquial, me voy a ir por las piedritas, no, no voy a utilizar ahorita ningún IDE, directo voy a agarrar, este, sobre el sistema operativo, lo único que tengo es Java, es el Maven, mis archivos, este, eh, 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 mis mainfiles, y mis archivos JAN. Todo lo voy a hacer a través del sistema operativo directamente. Pero, bueno, como han visto en todas las sesiones, obviamente, parte ya de lo que es el ciclo de DevOps, pues me permite interactuar con ese tipo de repositorios también, ¿no? Y lo que sería el OSI Registry. Ahora, todo lo que está aquí involucrado, bueno, la imagen, que es una imagen pública, eso es parte del servicio de Agones, y el SDK, este SDK, este, no hay una versión Java, sin embargo acá lo trabajamos para poder tener la versión Java y poder interactuar con eso, ¿no? Y finalmente el Pinger, que yo les comentaba, este tampoco lo desarrollamos nosotros, es un, es un Pinger que se encuentra público y es un Pinger justamente para trabajar contra Agones. Entonces, son los componentes que vamos a revisar, este, en este momento. Pues listo. Entonces, voy a entrar a mis consolas. Eh, eh, lo voy a hacer en dos partes. Eh, tengo, en una consola lo voy a hacer desde cero, ¿no? Para que vean, y vamos a probar que quede, como dicen, este, en Estados Unidos, Open Running, lo que sería, este, el, el Kubernetes. De hecho, vamos a hacer un despliegue, una pequeña aplicación para que ustedes la vean. Y después me voy a pasar a otro ambiente, que bueno, ahí yo ya tengo el Maven, el Java, etcétera, pero bueno, una vez que, que ustedes vean que realmente es muy rápido levantarlo, acá lo repetí, ¿no? Es, es lo mismo, quizás lo único adicional, pues es ya mi ambiente de desarrollo donde yo voy a poder estar ya interactuando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Perdón, voy a, 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 a salirme tantito de la, de la presentación, y vamos a, entrar ya a la, déjenme poner mi consola. Ah, 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 aquí está. Listo. Entonces, eh, nuevamente vuelvo a presentar. Eh, ustedes me dicen, eh, no sé si se está viendo la primera pantalla, no, a ver, déjenme volver a compartir. Oscar, no sé si tú ahí me, me puedes retroalimentar, que alcanzaste a ver la, eh, en la, la consola de Oracle, la estás viendo ahí, Oscar? Sí. Ah, ok, perfecto. Es que no sabía si se está viendo. Listo, gracias. Bueno, entonces, pues esta es la consola de, de Oracle que ustedes han estado viendo durante el transcurso del día, y si hoy, si hoy ustedes ya gestionaron sus free trials de Oracle, pues podrán ver justamente esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, este es un, un ambiente de laboratorio con el que nosotros hacemos demostraciones a los clientes y más, y no, algo, voy a utilizar esto para hacer precisamente esa creación. Entonces, bueno, primer punto. Ya una vez estando adentro, Oracle tiene una forma de poder, este, agrupar los recursos, ¿no? Dependiendo de, de los ambientes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener ambientes de calidad, desarrollo, o simplemente aplicaciones diferentes y más, este, eh, que justamente eso es lo que nosotros denominamos compartments. Entonces, voy a empezar precisamente por crear un compartment. Me voy a la parte de identidad, compartments. Ahorita van a ver varios porque aquí están, este, compartments, bueno, de, de, de varios de mis compañeros y más que utilizamos este ambiente, pero voy a crear uno específicamente para la parte de la demostración que les voy a hacer en este momento. Entonces, aquí está. Voy a hacer un compartment y lo voy a nombrar Sg. Perfecto. Entonces, ese va a ser mi compartment. Lo estoy creando. Y sobre ese compartment voy a hacer el despliegue tanto de la máquina, que les comentaba hace un momento, que va a ser mi bastión o mi consola, como también lo que sería el, este, el, el Kubernetes. Entonces, vamos a crear el Kubernetes. Nos vamos a, eh, servicios de, de desarrollo. Kubernetes. Y así tal cual le voy a dar Create Cluster. Debo de ubicarme en el compartment donde quiero hacer el despliegue. En este caso acabo de, este es nuevecito. Ustedes vieron, lo acabo de crear. Dejenme, aquí me va con un error. Espero que no sea cuestión de permisos. Vamos a ver si todo está bien. Y, lo vuelvo a abrir aquí. Es lo que pasa cuando uno hace las demostraciones en, en vivo, ¿verdad? Pero, ¿no? Está perfecto. Vamos a ver, ¿dónde quedó? Aquí. No sé, ¿qué sucedió aquí? Dejenme dar un reload a la console. A veces es cuestión del caché del... Y si no, bueno, tengo otro contenedor ahí que también está vacío. Ah, no. Por alguna razón no lo estoy viendo. Lo voy a hacer algo del caché de mí. Bueno, no importa. Creo que este, tengo acá este. Y está vacío. Entonces, lo voy a hacer sobre este. Lo voy a hacer. Para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Entonces, le voy a dar aquí Create Cluster. Déjenme ver si hay asociado sobre estas redes. Y ahorita las borro. Y las voy a borrar. Para que empecemos todo desde cero. A ver si me deja terminarla. Y a lo que termina, vamos a abrir otra aquí. A ver si abriéndola. Entonces, vamos a ver. A ver si casualidad aquí se ve y si no, bueno. Y ahorita que se borra la otra. Normalmente. A mí, aquí sí aparece. Ah, bueno. Ya. Listo. Voy a utilizar mejor esta. Entonces, este. Ahora sí. Esta está totalmente vacía. Es la que acabo de crear hace un momento. Y como os contaba. Fue alguna cuestión ahí del caché del browser. Listo. Entonces, tenemos estas dos modalidades. Le voy a dar un Quick Create. Y aquí lo que va a comentar. Bueno, preguntar. Y prácticamente esto es la pantalla donde vamos a escoger los parámetros de creación. El resto se va a hacer de forma automática. Aquí le voy a llamar SG Cluster. En este compartimiento. Aquí podemos escoger la versión, ¿no? Y después lo que necesitamos en algún momento es decirles si va a ser privado o va a ser público. En este caso voy a poner todo público. Nada más como comentario. Los que estén familiarizados ya con la infraestructura de Kubernetes. Ustedes recordarán que hay varios componentes. Tenemos lo que se llama el registry, ¿no? Que es donde se guardan las imágenes. Tenemos algo que se le denomina el nodo maestro. El master node. Y después tenemos ya lo que son los workers. La ventaja, en el caso del despliegue de Oracle, es que no tengo que desplegar un master en particular. La consola automáticamente se convierte en la consola para acceder con el master y poder hacer la orquestación. ¿Qué es lo único que yo necesito crear? Va a ser esto y lo que sería mi registry. Y decirles si va a ser público o no. Todo lo que hay aquí subyacente. Redes, configuración, permisos, switches, balanceadores. Todo eso se va a crear de forma automática. Entonces, déjenme borrar esto de acá. Listo, ahí está. Entonces, le voy a decir qué tipo de shape. Como se recordaron, podemos poner servidores de varios tamaños. En este caso, yo voy a escoger lo que viene por default. Es pequeño. Es un servidor de un core con 16 de memoria. Y me dice cuántos números de nodos puedo poner. Voy a dejar lo que está por default. Le doy next. Y simplemente es una revisión. Y listo. Lo voy a dejar ahí creando. Déjenme ver que no tenga problema de recursos. Y que me diga que efectivamente el proceso arranca. Lo voy a dejar ahí. Listo. Parece que todo va bien. Lo voy a dejar creándose. Aquí está. De hecho, aquí aparece. Vamos a dejarlo ahí. Mientras, vamos a hacer justamente lo que sería mi máquina para gestionar. Entonces, eso lo puedo hacer. Puede ser una máquina separada. De hecho, podría ser una máquina a lo mejor aquí en casa, ¿no? En cualquier otro lugar. Yo lo voy a hacer aquí mismo, pero lo voy a dejar relativamente separado. Entonces, voy a crear una red virtual específica para esa máquina. Entonces, vamos a crear. De hecho, la ventaja, por ejemplo, en el caso de Kubernetes. Si voy a hacer algo separado, pues tengo que crearle la red y tengo que crear también la máquina per se. Entonces, voy a crear la máquina. Le voy a llamar Cube Console. Listo. En el compartimiento total. Aquí la ventaja de hacerlo con el wizard o de crearlo o el botón azul que oprimí hace un momento es que en el botón azul hay que crear todo a mano. Aquí la ventaja es que ya me va a crear los ruteados, por ejemplo, para salir a Internet. Las subredes. Me va a poner una pública, una privada, etc. Ya no tengo que pelearme con más. Después de crear, a lo mejor yo puedo entrar y ya jugar con los parámetros, como pueden ser las listas de acceso, etc. Entonces, voy a darle Start Wizard. Y aquí está. Le voy a poner bcnadmin. Que se cree en este mismo compartment. Perfecto. Ahorita no importa el direccionamiento. Luego va a decir que sí. Y va a crear justamente todos los componentes. Que se vea bastante rápido. Listo. Rápido. Bueno, ustedes. Entonces, creo. Levanto. Le voy a poner. Como voy a juntar. Un momento. Y. Y. Con. Son. Decido en qué bailability lo quiero poner. Y el tipo de imagen. Aquí, por ejemplo, puede ser. Ahí tenemos varias imágenes. Yo voy a escoger un Oracle Linux. Por facilidad voy a escoger un 7.9, por ejemplo. La selecciono. Y aquí puedo cambiar el tipo de shape. Este es un shape pequeño. No necesito más. Pero aquí, si yo entrar, puedo seleccionar. Pues el tipo de CPU. Ya sea AMD, Intel. O inclusive. Como vieron en la sesión anterior. Si en algún momento yo necesito un GPU. Bueno. Pues esta es la sección donde yo puedo escoger justamente ese tipo de shapes. Necesito poner la red donde va a estar. En este caso es BC Admin. Va a tener dirección pública. Y como ustedes habrán visto, prácticamente todas nuestras instancias necesitan accederse a través de alguna llave. Tengo dos opciones. O bajo una llave y utilizo una que me genera Oracle. O yo le puedo decir qué llave voy a utilizar. En este caso, bueno, tengo una llave con la que hago todas mis demostraciones. Y es la que justamente voy a utilizar. Que sería esta. Normalmente se sube la llave pública. Y ustedes se quedan con la llave privada para poder hacer la administración. Listo. Con eso hago la creación de la máquina. Y en lo que arranca debe tomar un minuto más o menos. Bueno. En mi caso yo accedo a los programas a través de la aplicación PuTTY. Realmente puede ser con cualquier emulador. Bueno, entonces acá ya tenía una. Voy a hacer una new session. No, déjame cargar esto. Porque aquí traigo la llave. Y ahorita que me dé la dirección de IP. De hecho aquí está. Voy a ponerle copy. Ahí está. De hecho ya está la máquina lista. Y lo que hago es pegar esto. Entonces voy a entrar a esta máquina ya con esta dirección. Ya tengo mi llave asignada. No más para que ustedes la vean. Aquí está. Así le doy growth. Esa. Bueno, de hecho ya estaba aquí. Esa que dice PPK. Es mi llave privada. La contraparte fue la que utilicé para la máquina. Que es la pública. Listo. Voy a darle a abrir. Como es la primera vez que abro esta máquina. Me dice. Bueno, el típico es de alerta de seguridad. Le digo que sí. La acepto. Y abre la entrada. OPC. Es el usuario que viene por default. Y vamos. Entonces listo. Estoy adentro de la máquina. Y vamos a empezar aquí a instalar los componentes que necesito para gestionar justamente el. En este caso en mi instancia de Kubernetes. Va a haber varios componentes. No son muchos. Pero los puedo ir a poder ir instalando aquí en línea. Entonces sudo sudo menos. La mayoría de esos. Algunos los pueden instalar como un usuario cualquiera. Otros sí necesitan ser instalados como un. Perdón. Como. Root. Entonces. Les voy a ir explicando qué es lo que vamos a. Qué es lo que voy instalando. Y cada uno de los componentes. Entonces bueno. Ya creamos el bastión. Ya dejamos ahorita creándose el clúster. Para poder manejar el. Antes de. De utilizar las herramientas propias de Kubernetes. Como es el Cube Control. Bueno. Si ustedes recuerdan. Y están familiarizados. Hacer la configuración del. Del Cube Control. También tiene varios pasos. ¿No? Como. Crear una llave. Este. Un secret. Poder este. Bueno. Poner las direcciones al archivo de configuración. Etcétera. Etcétera. Aquí eso se facilita. Utilizando el API. De OSI. Para poder acceder. Y. Hay un componente. Que es el que voy a instalar en este momento. Que justamente. Me permite. Poner ese. 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 Ese API. De OSI. Solamente lo voy a utilizar una vez. Que es para poder. Hacer la configuración del. Cube Control. Con los parámetros. Que me brinde. Precisamente. El. La consola. De Oracle. Para poder entrar. Entonces. Lo voy a dejar aquí tantito. Voy a ver si ya. Se creó la. Perdón. El cluster. Vamos a ver cómo va el cluster. Sigue ahí creándose. Está bien. Pero. Una vez que se cree. Aquí. Se va a liberar este botón. Y ese me va a dar. Ya un. Una. Cadena. De instrucción. Que yo necesito poner. Justamente en mi consola. Para configurar mi ambiente. Y que quede listo. Para poder. Ingresar. Ahí está ya por instalarse. Adicional a esto. Voy a instalar el git. No. No viene instalado por default. Porque algunas cosas. Me las voy a traer. De. 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 Voy a. A traerme. La. El. 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 De. Kubernetes. Entonces. Son las cosas que voy a instalar. Pero que esta es la que es un poquito más pesada. Con un poquito de paciencia. Miren. Ya está. Ya está el cluster. Justamente. Bueno. Lo que termina de instalarse aquí. El API de OSI. Vamos a ver. Y justo aquí está. Miren. Esta es la forma en la que yo puedo acceder al cluster. Lo puedo hacer con acceso local. Que es lo que estoy configurando ahorita. O con el. Clotheshell. Algunos de mis compañeros en las sesiones anteriores. Les mostraron cómo se podía acceder a través de Clotheshell. Y simplemente hay que darle un copy. A esta liga. O este link. O a esta información. Donde ya viene. Si se dan cuenta. Personalizado. Con lo que necesita. El. El API de OSI. Para poder crear mi ambiente. De. En este caso. El que yo voy a utilizar. Es este de acá. Entonces. Justo lo que sigue. Nada más déjenme terminar. Ya instaló esto. Voy a instalar el git. Aquí está el git. Y voy a instalar el cube control. El cube control. Es el típico cube control. Que pueden utilizar. En cualquier instancia. Nada más que obviamente. Al principio. Viene sin configurar. Y el siguiente paso. Que voy a utilizar. Es para poder. Configurarlo. A partir de ahí. Todo lo voy a administrar. A través del cube control. Entonces. Instalo. Ah perdón. Ahorita bajé el git. Ahora lo que voy a instalar. Es. En el cube control. Ahí está. Lo estoy bajando. Mi máquina de administración. Le digo que sí. Si se dan cuenta. Para que antes han sido. Todos los defaults. No he hecho ahorita. Ninguna customización. Particular de algo. Este. Nada más para ver. Que ya está instalado. Voy a ver. Aquí que me diga. Qué versión es. Y ahí está. Esto es lo que tengo. ¿No? De. En versión. Ahora. Este. Vamos a probar. El usuario. Osi. Aquí. Esta parte está. Interesante. Cómo interactúa. La parte. Del Osi. Happy. Con la consola. Porque varias cosas. Las puedo hacer desde la consola. Pero otras. Las puedo articular. A través de. O hacer este. Poderlas utilizar. Justamente. A través de una consola de administración. Explotando ese. Que es justamente lo que yo voy a hacer ahora. Para poder hacerlo. Necesito crear un usuario. Y ponerle una llave. Para poder. A través. De esta máquina. Poder hacer administración. O gestión. Sobre. La nube de Oracle. Entonces. Antes de esto. Voy a abrir una. Pantalla nueva. Aquí. Voy a crear un usuario. Y todo lo estamos haciendo. Prácticamente desde cero. Entonces. Vamos a crear. Acá un usuario. La gestión de usuarios. Hay una parte de identidad. ¿No? Donde yo. Justamente. Hago esa gestión. En el caso. Los que acaban de adquirir. Este. El free trial. No van a encontrar. Usuarios directamente. Acaba de una. Se está haciendo una adecuación. En la parte de identidad. De Oracle. Donde. Se tiene que crear un dominio. Se crea el dominio. Y una vez que se crea el dominio. Arriba de ese dominio. Ya pueden ustedes gestionar. Es un paso nada más. Adicional. Entonces. Voy a crear un usuario. Este. En este caso. Tenemos estas dos formas. El de IDCS. Es para usuarios que van a interactuar con otras aplicaciones de Oracle. Yo voy a ser un usuario solamente para gestionar la nube de Oracle. Entonces. Lo voy a poner. API user. Usuario. API. Y el correo. No lo necesita. Entonces. Creo el usuario. Ahí está. Listo. El usuario. Cuando lo creo. No tiene ninguna capacidad. Hay que agregarlo. A un grupo. O a un rol. Normalmente. Ya en un ambiente productivo. Bueno. Pues hay que hacer. Hay que hacer ya. Ahí la sintonía fina. Y ponerlo donde corresponda. En este momento. Yo lo voy a poner. A ese usuario. Como si fuera administrador. No es una mejor práctica. No. Tener un usuario. De tipo API. Y con rol de administrador. Porque puede hacer cualquier cosa. Ya habría que gestionarlo adecuadamente. Ahorita. Por facilidad. Lo voy a poner. Así. Pues ya está en el grupo de administración. Y cualquier cosa que yo quiera gestionar. Desde. Desde. Mi máquina. A través del API. Lo voy a poder hacer. Aquí lo que voy a hacer es. Crear una llave. Igual. Para poder. Que el API interactúe. La forma de autenticarse. Es a través de una llave. Lo mismo. Yo puedo. Bajar una llave nueva. O utilizar una llave. Este. De un repositorio. Yo ya tengo también mis llaves aquí. Para lo que es. Mi usuario de API. Entonces. Voy a utilizar esta. Acá también. Lo que tengo que hacer es. Usar. La pública. Y le doy. Agregar. Esto. Que me está dando aquí. Lo puedo tener. En cualquier momento. Es. Justo. El archivo. De credenciales. Del API de OSI. Ok. Voy a dejarlo acá. Porque lo voy a utilizar. Ahorita. Hay de dos formas. De poderlo configurar. Uno es que lo copie. Y lo voy a dejar. En un archivo. Que se llama. Config. Dentro de un subdirectorio. Oculto. Que se llama. .OSI. O en su efecto. Corro el setup de OSI. Y le voy poniendo. Cada uno de esos parámetros. Efectivamente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a correr. Lo voy a mostrar acá. En. Déjenme ver cuál fue. Así. Este es el nuevo. Déjenme ver. No me voy a confundir con el. Con el que ya tengo arriba. Optime. Sí. Ocho minutos. Este es el que acabo de levantar. Entonces. Voy a hacer OSI. Setup. Config. Y le voy a ir pasando. Justamente. Esos parámetros. Entonces. Primero me dice. Que si lo quiero dejar. En el. En OSI. Config. Precisamente. Es el. El directorio. Y aquí me dice. El usuario. Si se dan cuenta. Son credenciales. El usuario API. Que yo creé hace un momento. Tiene un número. Que es este. Que es el que lo. Identifica. En la nube. Es un número. Único. Esos. Esos números. Los van a encontrar. Prácticamente. En toda la red de Oracle. Y es la identificación. De cada uno de los objetos. Cada objeto que hay en la nube. Tiene una identificación. El TENAN. Que es. Digamos. Este es el de más jerarquía. Es el root. De nuestro. De nuestra nube. Aquí me lo pide. También lo estoy poniendo. Después me dice. La región. Yo puedo poner un número. O puedo poner la palabra. O busco el número de la región. O pongo la palabra. Yo aquí voy a poner la palabra. Y después me dice. Que si necesita. Que. 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 Cuál es la llave. Que voy a utilizar. No la he creado. Todavía en el servidor. De hecho. Me salté ese paso. Pero no pasa nada. Lo voy a. La voy a crear. En este momento. Ya tengo una llave aquí. En este caso. Como esta es mi máquina de gestión. Bueno. Puedo poner aquí la llave privada. Normalmente uno tiene su máquina de gestión. Donde están todas esas credenciales. Esas hay que resguardarlas. Digo. Aquí es una demo. No hay tema. Voy a poner. Mi llave privada. Dos. Uno. Y dentro de esto. Voy a. Voy a hacer un directorio. Que se llame. Keys. Y. Y. Voy a crear una llave. La voy a hacer tal cual. En VI. My. Pongo. Y. Y. Y ahí la voy a poner. Entonces. Yo por acá tengo mi llave. Déjenme. Me voy a dar un copy paste tal cual. Ahí donde la dejé. Aquí está. En el hoy. Hacia atrás. Ah. Perdón. Es la privada. Y está. Ah. No. Olviendo. Creo que puse el nombre equivocado. Del archivo. No es ese. Es acá. Va a ser VI. Api. Aquí. Porque es el del. Del usuario. Una es el de la máquina. Y otra es el del usuario. Llave privada. Punto. Pen. Y aquí justamente. Déjenme abrir el archivo. Un. Pen width. Un. Notepad. Tal cual. Y la voy a copiar. Aquí la inserto. Y con esto. Yo ya voy a poder. Interactuar. Aquí le voy a poner. Justamente la ruta. De esa llave. Nada más que no la tenía. Me iba a marcar. Obviamente. Error. ¿No? Estoy. Ah. En el cabrero. No, perdón. Mb. Kiss. Key to kiss. Para que tenga congruencia. Y voy a mover la llave para allá. Mb. Api. Key to kiss. Ahí está. Cambio a kiss. Siempre por seguridad. Cualquier programa que va a utilizar esa llave. Normalmente pide que los permisos sean lo más ajustado posible. Entonces. Si yo le doy. Aquí vamos a ver que están relativamente abiertos. Tiene lectura para grupo. Y tiene lectura. La tengo que cerrar. A que solamente el usuario tenga. Entonces le voy a poner un 600. Para que no me marque error. Si no me marcaría error. En un momento que la voy a utilizar. Change mode. 6.0. A. Api. Listo. Lc. Menos. L.A. C. Asterisco. Y ahí está. Ya está cerrada la llave. Listo. Entonces. Lo que voy a hacer es. Justamente. Ponerle. El pad. De esta llave que acabo de. De poner. Aquí. Entonces te digo que sí. No. Your decline. Ah. No. No quiero generar. Voy a utilizar. Mi archivo. Entonces aquí. Aquí voy a poner. Justamente. El pad. De la. Aquí está. Es este. Aquí lo tenía. Este. Junto con. El nombre de la. Llave. Entonces sería esto. Diagonal. Y la llave. Le habíamos puesto. Acá está. Este número. Sin espacio. Esa va a ser la llave. Y ahí está. Entonces. Perfecto. Ya. El. Ya con eso. Va a estar funcionando. Entonces. Déjenme. Creo que voy un poco. Atrasado. Con. El tiempo. Déjenme. Lo único que quiero. Es que ustedes vean. Que. Efectivamente. Que. 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 Levantado. El ambiente. Entonces. Voy a probar. Nada más rápidamente. Ver que haya quedado. Listo. Ahí está. Ya pude entrar. Y ahora lo que sigue. Es. Poder. Déjenme. Ahora sí. Voy a poder utilizar. El. Cube Control. Para poder. Dar de alta. Algún. Algún. ¿No? Entonces. Necesito esta variable. Que está aquí. Para poderlo utilizar. Listo. Y. Perfecto. Yo ya puedo. Utilizar. Los comandos. De. De. Cube Control. En este caso. Voy a ver. Déjenme ver. ¿Qué sucedió? Ah. Yo creo que. No he corrido algo acá. Ah, me falta algo importante. No he, ya tengo el OSI, pero no he creado justo, no he utilizado el acceso de la consola. El developer aquí está. Entonces vamos a copiar lo que les comenté hace un momento. AccessCon y voy a copiar precisamente esto de aquí que me falta. Entonces lo de copy y me regreso a la consola. No corro. Y con esto va a estar listo para poder gestionar. Entonces ahora sí yo le doy un Q. Q. CTL. Get. Services. Ahí está. Entonces fíjense cómo de una forma muy sencilla quedó. Este ya está listo para poder instanciar cosas. Bueno, me voy a switchar. Solo quería mostrarles todo el proceso de creación. Me voy a switchar ahora sí a el que tengo donde está, donde tengo ya mis archivos de control y demás. Es este y no me voy a confundir con la que es esta. Sí, listo. Entonces aquí yo ya tengo precisamente también este instalado todo. Yo podría darle Q. CTL. Get. Services. Y estamos en el mismo punto que los de género anterior. Nada más que aquí yo instalé otra cosa. Por ejemplo, instalé el K9S, que es la pantalla que vieron. Es una forma un poquito más amigable de poder interactuar con el ambiente de Kubernetes. Entonces vamos a ver. K9S. Aquí está. Y lo que me va a mostrar es lo que tengo yo instalado en la máquina. Ahí lo voy a poner un poquito más grande. En este caso voy a seleccionar todo lo que está en la máquina. Aquí ya está precisamente lo que requiero de Agones. Eso lo tuve que instalar como un pod. Pero todavía no he instalado mis programas que van a estar interactuando con el Q. Entonces justamente vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese despliegue. ¿Cómo hacemos ese despliegue? Bueno. Déjenme. Creo que se mudió esta consola. La voy a duplicar. Ok. Aquí está. OPC. CD. 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 ¿Cómo lo interactuó? Pues justamente con los famosos archivos YAM que hemos estado viendo. En todas las sesiones. Ok. Este que está aquí es el que se va a traer los componentes que yo les mostré hace un momento. Lo voy a. Déjenme ampliar. La pantalla. Voy a dar. De hecho, les voy a mostrar este flip. Que es el que donde viene el número de instancias precisamente. Y aquí está. Muy rápidamente. Estas son las secciones de este archivo. Estamos con lo que sería el número de réplicas. Y por otro lado. Tengo los demás servicios que voy a utilizar. Por ejemplo. Déjenme. No voy a liberar aquí el lápiz. Aquí estoy. Sería la parte del contenedor. Aquí va a estar lo que sería el de servicio público. De hecho, de acá es donde me estoy trayendo ese. Si se dan cuenta, un Minecraft. Es ese servidor que ya está doperizado y listo para utilizar. ¿Qué más me traigo acá? Me voy a traer mi monitor. Ese monitor va a ser precisamente el programa en Java. Con el que voy a estar interactuando con Agones. Y de ahí voy a hacer esa instalación. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno. Antes de eso. Voy a irme al programa. Vamos a hacerle algunas modificaciones. Y vamos a ver que esas modificaciones tengan efecto. Entonces. Acá yo tengo. Les voy a mostrar el programa. Como les comentaba. Yo lo estoy haciendo todo de línea de comando. Este. Déjenme. Sí. Acá lo puse. Pero. Obviamente queda al gusto. ¿No? De. El ambiente de desarrollo. Claro. Habría que quizás nada más setear. Lo que serían. Los plugins para el ambiente. Y para la de contar. No necesita más. Entonces. CD. Acá tengo mi programa. Que los voy a mostrar muy rápidamente. El S. Y ahí. Desmonitor. Y este es el que va a estar interactuando. Entre el servidor del juego. Y el test monitor. Y Agones. Programa muy. Bueno. Relativamente simple. Digo. Tome un esqueleto. Pero aquí viene justamente. Parte. De lo que hace. Entonces. Si se dan cuenta. En alguna. En algunos lugares. Manda. A llamar. Por ejemplo. El ping. ¿No? Para poder interactuar. Y estar viendo la salud. Este. Y. Hay una parte donde ve. Cuántos jugadores hay. ¿No? Todo esto. Se gestiona a través de ese programa. Entonces. Yo puedo. Modificarlo. Adecuarlo a mis necesidades. Compilarlo. Y subirlo. A mi registry de Docker. Y después utilizarlo. En el despliegue. Precisamente. Eso es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo. Nada más para que nos demos cuenta. Si estoy utilizando. El compilado. Voy a buscar. Aquí. Una línea. Que yo sé que me despliega. Este. Ya me hace. Déjenme. Buscar. Ah. Creo que era. Número. De. De. Jugadores. Debe estar por aquí. Ahí está. Entonces. Voy a poner. En lugar de esto. Le voy a agregar aquí. Ah. Bueno. Ya lo tengo con. S. 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 Perdón. Explore. ¿No? Entonces. Cuando me aparezca. Va a aparecer justamente. Con este detalle. Y lo mismo. Hay otra sección. Donde dice. Inicializando. Este. Los juegos. Déjenme buscarla. Para que veamos. Que efectivamente. El programa no tiene. Game. Server. Aquí está. De hecho. Perdón. Este no es. Aquí está. Por ejemplo. A este le puedo agregar. Algo. ¿No? Una nota. Diciendo. Este. S. G. Esto lo vamos a ver. En la. En la parte del monitoreo. Listo. Hasta aquí. Ya. Lo que tengo es. Mi Kubernetes. Tengo el programa. Tengo que. Eh. Hacer. El despliegue. Entonces. Ya tengo. Maven. Aquí instalado. Tengo Java. Es lo único que voy a requerir. Déjenme. Nada más cambiarme. A. A la zona de programas. Entonces. Lo primero que voy a hacer es. Compilar este fuente. Después. Lo voy a dockerizar. Y después. Lo voy a subir. Entonces. Vamos a hacer. Justamente eso. Aquí ya tengo. Esta. Entonces. Primero lo construyo. Digo. Si todo va bien. Y no. No cometí. Algún error. Ahí ahorita. En el archivo. No me debe marcar. La. La compilación. Listo. Compilo bien. Ahora voy a crear el contenedor. Antes de eso. Déjenme mostrarles algo. Si ustedes ya tienen. La aplicación cliente. De docker. Vamos a ver. Qué imágenes yo tengo aquí. Antes. Justamente. De crear. La. La. La imagen. Y se dan cuenta. No tengo nada. Relacionado con. Con. ¿No? Son. Otras imágenes que yo ya tenía. Entonces. En este momento. Que yo. Las construya. Las voy a publicar. Este. Es un repositorio docker. Local. Después. Lo puedo subir. Al repositorio de oracle. Y de ahí. Con el archivo. Jan. Puedo hacer mi despliegue. Entonces. Vamos a hacer eso. Precisamente. Vamos a ver. Build docker. Ahí se está construyendo. De hecho. Si yo le corro. El imágenes aquí. Vamos a ver. Que. Efectivamente. Ya. Existe. Este. Este es el que acabo. De construir. En este momento. Cinco segundos. Y ahora. Lo voy a publicar. Lo voy a subir. Ah. Déjenme mostrarles rápidamente. En la consola. Donde se ve eso. Ay. Se venció la. Rápidamente. Déjenme firmar. Se venció la sesión. Pero no firmó. No. Perdón. Es. 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 Ahí estamos. Aquí voy a mostrarles rápidamente. Cómo está el registry. No. De mi. Docker. Perdón. Sí. Entonces. Lo vamos acá. Lo vamos aquí. Y aquí está el registry. Es que. Ahí está. El registry. Entonces. Si se dan cuenta. Tengo. Simplemente. Una imagen. Le puse ahí. Mayubunto. No hay nada. Y en el momento. En que publique. Entonces. Debemos de. Precisamente. Ver. A dónde. Listo. Entonces. Vamos a hacer. La publicación. Listo. Ahí está. Están subiendo las imágenes. Como ustedes saben. Un contenedor de Docker. Puede tener varias capas. Si algunas de las capas. Están actualizadas. Esas ya no se suben. Las capas que no están actualizadas. Pues lo van a subir. Ahorita está subiendo. Todas las capas. Porque. Como se dieron cuenta. No había nada. En el contenedor. En el. En el registro. Entonces. Vamos a ver. Déjenme que termine de actualizarse acá. Vamos a ver si ya terminó. Listo. Ya terminó. Entonces. Vamos a darle un refresh. Y debe aparecer. Justamente. Lo que yo acabo. Aquí está. La imagen. Nuevecita. ¿No? De. El programa compilado. Listo. Ahora vamos a desplegar nuestro servidor. De. De Minecraft. Vamos a. Regresamos a la consola. Aquí estamos. Y. Lo que voy a hacer. A continuación. Es. Utilizar. Alguno de los archivos. Ya. Que les mostré hace un momento. Los dos tienen lo mismo. Simplemente uno es unitario. Voy a utilizar esto. Para poder tener control. Y mostrarles ahorita la consola. Pero yo podría. Hacer este. Utilizar también el otro. Vamos a darle. Apply. Que la forma en la que yo publico. En mi. En mi. Este. En mi ambiente de Kubernetes. Entonces. Ahí está. Y si nos vamos. A. Aquí. Vamos a empezar. Ya se puso en un color azul. Que apenas se ve. Déjenme ponerles. La. El grupo de default. Y listo. Ahí está. Se levantó. Este. Esto es justo. Lo que acabo de instanciar. Con los programas. De hecho. Ahorita ya prácticamente. Está arriba. Mi servidor. De Minecraft. Vamos a ver. Que este. Que componentes tiene. Y están. Los componentes. Que yo les comentaba. Está el sidecar. De Agones. Está mi programa. Monitor. Que es el programa en Java. Y está. El server. De Minecraft. Vamos a ver aquí. Fíjense. Cómo está. Está levantando. Y. También. El monitor. Debe estar levantando. Miren. Cómo justo. Ahí viene la palabra. Que modifiqué. Para que vean. Ustedes. Que efectivamente. El servidor. Que estamos viendo. Es el. El fuente. Del que yo modifiqué. Hace un momento. Del programa en Java. Vamos a dejar que esto. Siga. Este. Avanzando. Por ahí me marco. Los warnings. No. No tiene ningún efecto. Este. Si el programa. Sigue funcionando. Voy a regresarme. Al. A este. Aquí está. Ah. Espera ahí. No sé. Por qué no me regresa. Ah. Es que tengo un lápiz. Ahí estoy. Y. Vamos a ver. Cómo va el Minecraft. Los que hayan visto. Cómo levanta. El server. El Minecraft. Pues. Este es justamente. Parte del proceso normal. Ahorita que me ponga. Que el spawner. Ya llegó. A 100%. Voy a poder. Empezar a jugar. Con este servidor. Tarda un par de minutos. Y bueno. Con eso. Terminaré. Yo ya tengo acá listo. Mi. Eh. En Minecraft. Ahorita les voy a pasar. La dirección. En la que quedó publicado. Y pues. Los que. Los que quieran. Pueden unirse. De hecho. Lo voy a dejar ahí corriendo. Si ustedes ya lo tienen. Este. Lo que tengo que hacer. En este momento. Es. Personalizar. La dirección. Aquí tengo esto. Obviamente. Estuve yo. Haciendo unas pruebas antes. Entonces. Eh. Ya trae por ahí. Una dirección. Y un número. Ok. Ahorita voy a poner. El nuevo número. Porque esto fue de un. De un. Este. De una sesión anterior. Entonces. Déjenme ver si ya. Lo tengo acá visible. Como. Como lo puedo checar. Acá. Déjenme limpiar todo esto. Y. Aquí le voy a dar. Vamos a ver. Si ya. Me está publicando. Mi número. Listo. Este va a ser el número que va a quedar. Es la misma dirección. Pero el puerto es el 7784. De hecho. Si gustan. Se los comparto. En este mismo momento. Para los que me quieran acompañar acá. Y que tengan por ahí. Su servidor. Pues. Puedan unirse. Vamos a ver si. Ya terminó. De hecho. Ahí dice. Ya está. Listo para correr. Me voy a conectar. Con mi. Juego. ¿Dónde quedó. ¿Dónde quedó? Mi Minecraft. Aquí está. Entonces. Vamos a cambiar. Lo único que cambió. En este caso. Fue. Dado que eran las mismas pruebas. No nos cambió el puerto. En el que se hizo. El despliegue. Ahorita fue uno. Pero podían hacer varios. Y. Todos. Además. Automatizados. Justamente. Con la parte de agones. Entonces. Lo voy a dar don a esto. Y. Vamos a conectarnos. Ahorita me debe. De. En alguna forma. De decir. Miren. Justo. No sé si están viendo. En la parte de abajo. Precisamente. Me dice que ya hay un usuario. Aquí. ¿No? Que este es. De hecho. Este es el Minecraft de mi hijo. Este es el usuario de. De mi hijo. ¿No? Con el que este. Me firmé. Y aquí yo lo estoy viendo. De hecho. Esta es la dirección. Que tengo en casa. Vamos para que ustedes. Vean. Que efectivamente. Soy yo. Vamos a darle aquí. What is my IP address. Y. Vamos a ver. Me dice que estoy. Conectado desde la. 200. 182. 49. Entonces. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Creo que ya se subió. Alguien más. Por ahí vi. Hay otro jugador. ¿No? Entonces. Pues listo. Este. Este. Precisamente. Bueno. Pues ya vieron. Como levanté. Esto. Y ya. Este. Pues aquí es. Empezar a. A jugar. ¿No? Y así de fácil. Si se dan cuenta. Pues realmente. El. El. El servidor de Kubernetes. Gracias a la consola de Oracle. Lo tuvimos levantar muy rápido. Su. Máquina de. Su. Este. Máquina de administración. Obviamente el resto. Que es la parte de programación y demás. Bueno. Ahí sí hay que hacer un setting. ¿No? Yo no utilicé ningún IDE. Lo hice. Por las piedritas. Como decimos. Y. Directamente. Publicando los archivos. Compilando el Java. Maven. Listo. ¿No? Si hubiera tenido. Por ejemplo. Intel. IJ. O alguna de estas opciones. Simplemente hay que customizar. Los plugins necesarios. Y listo. Con eso tenemos. Pues. Perdón. Me pasé por algunos minutos. Espero que todavía. Haya quedado alguien aquí. Sé que ya es muy tarde. Pero este. Bueno. Espero les haya gustado también la presentación.